A las 20 y 30 horas tendremos la presencia de nuestro Obispo Diosesano, Monseñor Daniel Fernández, que no sólo viene a presidir la misa con el lavatorio de los pies, sino también a bendecir la capilla de adoración permanente al Santísimo Sacramento, ya que el viernes a las 7 de la mañana vamos a comenzar esta adoración permanente al Santísimo todos los días del año, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Por ahora vamos despacio para hacer esta experiencia que vamos a comenzar en este triduo pascual, donde estamos muy contentos de poder tener este espacio, esta capillita que es pequeña, que es chiquita, apenas alberga para 15 o 20 personas, no más, para que permanentemente Jesús, desde el Santuario de la Mamita de Río Blanco, sea adorado por todos aquellos que quieran venir a tener esta experiencia personal, en silencio, con la Palabra de Dios, con la Biblia, pero en un oasis de silencio, de paz, de diálogo sólo con el Señor sacramentado.